Hola hermanos, seguimos con este estudio de la parte 2 del don de lengua, el don de lengua es para hoy en estos días, la segunda parte. Vamos a ver en Hechos 2 que pasó cuando descendió el Espíritu Santo, si siempre que descendía el Espíritu Santo hablaban en lenguas o para qué era, si tenía un propósito. Vamos a ver que tenía un propósito, le invito a ir a Hechos 4.31, Hechos 4.31 que dice así. Cuando vieron orados, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban condenado la palabra de Dios. Acá vemos que oraron y descendió el Espíritu Santo y tembló, pero dice que hablaban condenado. La palabra de nuevo, o sea, ahí quiere decir una persona que tiene valor, no tiene miedo a hablar, no importa las consecuencias que le traiga eso. Eso quiere decir de nuevo, una persona que en sí no depende de él, el Espíritu Santo le da el valor para hablar y enfrentar todo lo que le puede llegar a suceder, eso es de nuevo. Y esta gente empezó a hablar condenado, pero vemos que no hablaban el don de lenguas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos hablaban el arameo ahí, entonces no hacía falta. Por eso, vamos a otro lugar que dice Hechos 8.14.17. Es así, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Acá vemos que en Samaria tampoco fue necesario hablar el don de lengua, ¿por qué? Porque los samaritanos ya hablaban el arameo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la samaritana habla con el Señor Jesús en Juan 4? Y ella se pone a hablar. O sea, quiere decir que podían hablar el idioma, el arameo. Entonces no hacía falta don de lengua en Samaria, tampoco vemos, ¿no? Ahora sí vamos a ir a otro texto. En Hechos 10. Aguérdense que el libro de Hechos es un libro de transición y no podemos sacar doctrina de ahí porque se estaba formando, ¿no? Recién la iglesia primitiva y sucedían cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento que se estaba formando. Por eso no se puede sacar cualquier doctrina de ahí, ¿no? Entonces en Hechos 10 del 44 al 47 dice así. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras del Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los filas de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles que se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno, acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Bueno, vemos que acá en Cesarea, o sea, sí fue necesario, ¿no? Que se hablara el don de lengua. Este era un lugar donde era como un centro comercial en esta época y había mucha gente que iban y venían de diferente extranjero, ¿no? Y entonces ahí sí se necesitó porque para propagar el Evangelio, para que se predicara, ¿no? Ahora vamos a otro texto, también en Hechos 19, del 1 al 6. Vamos un poco rápido por el tiempo que me dan acá. Hechos 19, del 1 al 6. Dice así, aconteció que entre tanto, que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Feso y hallando a ciertos discípulos, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces se dijo, ¿en qué época fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, pero este es en Jesús el Cristo. Cuando llegaron a Eto'o fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo le impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua, y profetizaban. Bueno, vamos a explicarlo un poquito rápido. Si ustedes estudian un poco lo que acontecía en esa época en Efeso, acuérdense que era también como un centro comercial, era un lugar donde venían de todas partes y compraban, y vendían, ahí era un lugar donde pasaban, entonces había mucha gente de diferentes extranjeros, y ahí también fue necesario el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque se hablaba en otros idiomas, y era necesario que se tuvieran el don de lengua para poder predicar, ¿no? Y llevar el Evangelio. Bueno, hasta acá, después en la tercera parte vamos a mostrar el don de lengua, lo que sucede en Primera de Corintios 14. Pero, me quería dejar esto para que piensen, que el hablar en lengua no es una evidencia de que la persona haya sido salva, porque dice que habla lengua, o cree hablar en lengua porque hace unos sonidos con su boca, que no se entiende, ¿no? Porque no son lenguas. Si no, la palabra lengua, usted ya lo vimos, no es lo que quería decir, ¿no? El idioma, el dialecto, en griego quiere decir idioma, no un sonido raro que se hace. Y tampoco es lo que hiciera una evidencia de ese salvo. ¿Cuál es la evidencia del salvo? La evidencia es de Mateo 7, 15 al 20, acuérdese que el Señor Jesucristo dijo que por su fruto conoceréis, ¿no? Por los frutos que está dando el cristiano, a pesar de todo lo que sucede y las luchas que tiene, tiene que dar fruto, ¿no? ¿Y qué frutos son esos? Lo van a poder encontrar en Gálatas 5, de 22 al 23. Y ahora los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Gálatas 5, 22 al 23, y lo van a poder encontrar. Y tiene que dar fruto, ¿no? No por hablar en lengua, ¿no? Fíjese que los mismos fariseos, dice que recorrían mares y tierra por ir, para hacer un prosélito, pero incluso se dice que se lo llevaban al infierno. Así que por más que quieran creer que están hablando en lengua o sonido que hacen, no quieren decir una evidencia de ser salvo. Lo invito después a la parte 3, el 1 de Corintios 14, donde ahí va a hablar Pablo sobre el don de lengua también. Gracias, espero que les haya servido de edificación esto.